Cruz Azul, Estrada, viene para Rotondi, adelantó demasiado Rotondi, sale, dispara, gol, gol, de la máquina, querido gol, golazo de Rotondi, un gol en sus manos, que es él, parecía que perdía el balón, se acabó metiendo un golazo. Y escuchan el azul, azul en el estadio Hidalgo, porque los aficionados de la máquina se encienden, tras esta muestra de tenacidad de Carlos Rotondi, que en efecto, además... Sigue, 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 le va a pegar, ¡el disparo! ¡Bien Chuy Corona allá atrás! Métale a los tiros de esquina en Jaliente.rex, más acción, más diversión, más acción, más diversión. Qué bien lo hizo Isaís, y qué buena tajada de Chuy Corona. Ahora Germán Berterame, Verde, se la regresa al colombiano, aquí viene Estefan Medina, ¡el remate, golazo! ¡Golazo de Rayados! ¡Qué jugada Berterame, Luis Romo, Estefan Medina y otra vez Verde, para adentro estamos 3 a 0, Santiago Puente! ¡Qué buena circulación de pelota, qué profundidad, qué capacidad para que el lateral llegue prácticamente a línea de fondo, y no tira un centro por tirarlo, levanta la cara Estefan Medina y se la deja! ¡Atención puede ser jurado, será Méndez! ¡Acevedo! ¡Acevedo la manda elegante por un costado y el rebote será para José Carlos Manranky! Y sigue en los rayos, Roger, Cortés, se perfila, suelta la zurda, Cortés parecía un desvío del elemento. De Santos parecía también mejor para Roger, de pegarle de una forma un poquito más potente. Lalo dio la sensación que le quedaba abierto el espacio, y aquí está la toma elegante del vuelo de Acevedo, la manda por un costado. Llevaba potencia, pero muy raso a la posición que guardaba exactamente el arquero Acevedo, que además trató de salir rápido. Que sale con el guacho Jiménez, atención que viene Guadalajara, recorriendo por la derecha, cierra en el área, Ronaldo, viene el disparo! ¡Gol! 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 Parado, llevó por toda la banda derecha, se metió al área, y frente a Camilo le toca segundo pano, se han jugado tres minutos, y las chivas con el gol del Piojo! Y eso es muy peligroso, Furch, ven que atajador de Jiménez, desde donde le pegó Julio César Furch, y el guacho hace una gran atajada. Le da Quiñones a Furch la pelota, y le pica al espacio, pero llevaba dos marcadores, y Furch no la piensa dos veces, y vean el disparo que saca, genera un tiro de esquina, ahí va todo el Atlas al remate, y Chivas, enmarca en zona, esto es peligroso. Ahí vemos la repetición, vea Furch, solo, no iba tan angular. El Piojo alcanza, a pesar del jalón de playera, a tocar el balón para el Nene Beltrán, ahora Cisneros, Carlos, Carlos le puede pegar de zurda, viene el zurdazo! ¡Gol! 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 Lo volvió a intentar, Vitinho, quiere su gol, el sudamericano! Aquí está la reiteración, Roberto Gómez junto a este Gutiérrez, ya hay que ponerle un estrellito en la frente! A punto de hacer un golazo, Vitinho, ¿no? La jugada, prepara el disparo, y sí, lo de Gutiérrez que ha sido prácticamente impecable. ¡Qué bien, eh! ¡Excelente el guantazo el malo! ¡Gol! 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 ¡Alexis Vega! ¡Qué gol ha hecho Alexis Vega! ¡En un disparo sensacional! ¡Camilo Vargas no iba a llegar a esa pelota! ¡Y las chivas ya lo ganan de nuevo! ¡Es un gol por la salud que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido! ¡Buen balón para Salvio! ¡Salvio! ¡Y otra vez Gil Alcalá! ¡En una muy buena jugada que fabrica Dinero y Salvio! ¡Y acaba el disparo de Toto Salvio! ¡Y nuevamente Gil Alcalá mandando hacia afuera! ¡Tiro de esquina! ¡Métele a los tiros de esquina! ¡Caliente Punto BX! ¡Más acción! ¡Más diversión! ¡Pero naturalmente qué bien Dinero! ¡Cómo no nada más juega de poste! ¡Se vuelve a girar con el mismo control! ¡Y le pone una pelota a Salvio! ¡Buenísima! ¡Tal cual como la del primer tiempo que le pone a Rubalcaba! ¡Trata de definir el primer poste con la cara interna y se recuesta muy bien ahí en el fondo aquí el Alcalá! ¡Pero qué bien lo de Dinero otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien Dinero ahí poniendo otro...